¿Quién dijo que el Lego y el anime no podían juntarse? El día de hoy les traigo el proyecto Lego Ghibli. Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver un proyecto de la plataforma Lego Ideas llamado Lego Ghibli. Para quienes no conozcan esto, Ghibli es un estudio de animación japonés considerado uno de los mejores en todo el mundo. Este estudio ha realizado una infinidad de películas que seguramente conocerán y lo más interesante es que un usuario en Lego Ideas llamado Job tomó este concepto, lo juntó con el Lego y salió un increíble resultado. El proyecto Lego Ghibli consiste de cuatro pequeñas viñetas de películas icónicas de este estudio, las cuales son El Castillo en el Cielo, El Viaje de Chihiro, Mi Vecino Totoro y El Increíble Castillo Vagabundo. Cada una de estas viñetas logra capturar la esencia y los elementos más icónicos de cada una de las películas, lo cual es un concepto que personalmente se me hace interesante. Me encantan esas películas, amo este estudio, este estilo de animación es increíble y lo logra capturar de una manera tan sólida y especial que hace este proyecto algo que todos queremos tener. Tan solo imaginé tener todas estas construcciones en su repisa, en su librero, exhibidas en su colección, sería algo completamente hermoso. Si quieren ver un poco más de este proyecto, les voy a dejar en la descripción un pequeño video de introducción que preparo Job para presentar este proyecto para Lego Ideas. Ahora vamos a ver la descripción de cada uno de los pequeños módulos para este set que nos dejó el creador. Comencemos con El Viaje de Chihiro. Esta película fue un clásico instantáneo que llegó a los cines en 2001. En esta viñeta se creó la icónica casa de baños en microescala, utilizando piezas pequeñas para lograr una estructura detallada con el estilo tradicional japonés, evitando el uso de elementos impresos. El Increíble Castillo Vagabundo. Esta es otra película épica de Studio Ghibli. El castillo es una estructura increíble con muchos detalles. Esta viñeta contiene una versión en microescala del castillo con los detalles principales del dibujo original. Mi Vecino Totoro. Totoro es un personaje icónico de Studio Ghibli, por lo que se incluye una pequeña viñeta para este proyecto con Totoro y su paraguas, tratando de mantener la esencia del dibujo original. El Castillo en el Cielo. Siendo la primera película de Studio Ghibli, no podía faltar en este set. Para esta viñeta se recreó el icónico castillo flotante, capturando los detalles principales del edificio, como la enorme copa de un árbol, la cúpula invertida y los tres niveles. Hablando de la cantidad de piezas de cada uno de estos sets, el de El Viaje de Chihiro cuenta con 870 piezas más una minifigura, que es el personaje de Chihiro. Y la verdad es que se me hace súper genial. Tanto la adaptación del personaje como la construcción me parecen increíbles. Creo que tienen la esencia de la película. Esta fue la primera película que vi de este estudio y realmente me dejó con la boca abierta. Muchas cosas no las entendí. Hay muchas referencias, hay muchas metáforas. Y qué increíble, en serio que captura perfectamente lo que te quiere decir esta película. La verdad es que es un excelente trabajo. Después tenemos el increíble Castillo Vagabundo con 368 piezas y dos minifiguras, Howl y Sophie. Y la verdad me encanta, sobre todo las minifiguras. Creo que el diseño se parece demasiado al que vemos en la película. Me parece genial estos personajes, cómo la adaptan. Y pues en sí la construcción me parece increíble. Tenemos después a mi vecino Totoro, compuesto por 120 piezas y una minifigura Mei. Este realmente ha sido de mis favoritos. Me encanta cómo hace la construcción del personaje Totoro. Se me hace algo súper icónico, súper genial. Es un personaje súper tierno. Es alguien que tiene muchísima relevancia, no solo en la película, sino en todo este ámbito de estudio Ghibli. Así que sería lo mejor tener a este bello personaje. Y por último tenemos el Castillo en el Cielo con 493 piezas. Y este realmente se me hace algo súper icónico. Como Job lo menciona, esta es la primer película del estudio Ghibli y tenía que estar en este set, sin duda alguna. Me parece genial cómo se les ingenia para simular que este es un castillo flotante, lo cual está cool. Está súper curioso y en sí la construcción me parece estéticamente increíble. Tiene un diseño genial, tiene un diseño súper parecido al dibujo original. Trata de emular un poco el estilo del dibujo con piezas de Lego que realmente si lo piensan es algo muy difícil y aquí se logra de una manera increíble. Realmente las construcciones son excelentes. Si Lego tomara este concepto y lo decidieran hacer un set real, creo que serían mínimas las modificaciones que tendría. Porque está súper bien estructurado, está súper bien pensado, los colores, el estilo, me parece genial. Pero lo más importante es su opinión. Quiero que me comenten aquí abajo qué les pareció este gran proyecto. ¿Les gustó? ¿Lo apoyarían? ¿Les recordó un poco a su infancia? ¿O se identifican un poco con este estilo de estudio Ghibli? A mí personalmente me encanta este concepto. Yo obviamente ya fui a apoyarlo, así que les dejo el link en la descripción para que vayan y voten por este set para que se vuelva un set real de Lego Ideas. Les dejo también aquí en la descripción los enlaces para que contacten a Job. Vayan, los sigan en su Instagram y puedan ver un poco más de su trabajo. De hecho, esa intro que ven en todos mis videos de The Vlog Show, donde esta animación como que se va armando, fue hecha nada más y nada menos que por Job. Así que no pueden dudar de la calidad de su trabajo. Así que vayan, sigan a mi amigo Job, comentenle que van de parte de The Vlog Show y por supuesto que voten y dejen sus comentarios sobre este gran proyecto. Yo soy The Vlog Show y nos vemos muy pronto en otro video.